A nivel global y regional se han desarrollado muchas innovaciones que están contribuyendo a que los sistemas agroalimentarios sean más resilientes, sostenibles y competitivos. Pero ¿qué pasa? Esas innovaciones y esas soluciones y sobre todo el paquete de innovaciones necesario para abordar estos temas desde lo local no están llegando necesariamente y no están fortaleciendo las capacidades de las instituciones, organizaciones locales e instancias regionales que podrían aprovecharlo para hacer un escalamiento intencional y responsable de estas innovaciones. Y para eso necesitamos una iniciativa como Agrilac Resiliente. El 2024 es el año en el cual Agrilac va a tener que demostrar el impacto y el cambio que puede generar en los cinco áreas de impacto identificadas por parte del CGR. Lo que hace Agrilac es exactamente esto, identificar las innovaciones de las iniciativas globales, combinarlas en una manera lógica para que se vuelva una innovación sistémica y asegurar que hay un ambiente propicio para el impacto. En el 2024 necesitamos llegar a más productores, más pequeñas organizaciones, más empresas privadas justamente para generar el impacto que estamos buscando. Esta semana estuvimos reunidos el equipo de Agrilac Resiliente con el propósito de reflexionar, hacer una pausa y planear las actividades que vamos a implementar en 2024 como tercer año de nuestra iniciativa. Nos acompañaron personas de Guatemala, Honduras, México, Colombia y Perú. Y allí tuvimos la oportunidad de conocernos aún más y empezar a integrar de manera mucho más específica todas las acciones y capacidades que traemos de los cuatro centros de investigación que hacen parte de Agrilac Resiliente. La Alianza Bioversity-CIAT, CIMIT, CIP y ELIR. Este tipo de encuentros ofrece una gran oportunidad para que desde los centros de investigación ofrezcamos soluciones, podamos llegar a los productores, a beneficiarios específicos y donde podemos compartir prácticas de innovación en tecnología, en metodologías que se desarrollan en los distintos centros y poder brindar estos elementos de investigación para mantener a la vanguardia a los distintos productores, asociaciones, agrícolas, en beneficio de los sistemas agroalimentarios. Hemos participado también en una currícula específica formando, en este caso nosotros lo llamamos paratécnico, bajo un diplomado que ha sido financiado y también llevado a cabo a través de lo que es la iniciativa Agrilac para formar productores a través de módulos que al final estos productores generan sus capacidades para poderlas multiplicar o pasar este conocimiento a otros productores en la base. Estamos desarrollando y adaptando la metodología de los Innova Hubs al contexto de las comunidades y de los pequeños productores. Estamos trabajando en cinco comunidades del departamento de Totón y Capán que se ubica al occidente de Guatemala. Ese trabajo con Agrilac Resiliente nos ha permitido tener un alcance de red de valor y con estas comunidades en particular generar unas dinámicas económicas desde la cultura propia que son esquemas económicos pero no monetarios hacia el exterior en el acople con las otras entidades a través de las transformaciones de las dietas tradicionales. Y esa es la característica principal de Agrilac Resiliente. Es una red de redes en donde conectamos redes de diferentes tipos de investigadores, actores que se reúnen frente a un tema por ejemplo como las mesas técnicas agroclimáticas, de actores que también buscan una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero y también actores a nivel subnacional, nacional y regional que buscan encontrar los mecanismos para generar procesos de co-innovación territorial que tenga sentido en los sistemas agroalimentarios. Agrilac como red de redes promueve el escalamiento, facilita los mecanismos para llegar a más agricultores, a más técnicos, a más actores del sector agroalimentario. Buscamos empaquetar esas innovaciones para que se nutran de la ciencia que se está generando a nivel global y se aterricen para las necesidades nacionales y de los actores con los que trabajamos en la región. ¡Gracias!